El día 14 de junio El día 14 de junio Que presente tengo yo El tren que iba a Manzanillo Pedro Zamora lo ardió Antes de llegar a Tala Ya estaba atendido el cuadro Pedro Zamora decía Ahora sí cenamos pato Todas las filas dijeron Y también los fogoneros A los primeros balazos Todos toditos corrieron Antes que el tren se parara Todos con aquel pendiente Pedro Zamora decía Abajo toda la gente Desea don Pedro Zamora Tendiendoles una frazada Aquí me echan el dinero Y que no les quede nada Le respondió un cachupín Mi dinero no lo entregó La vida que yo lo entregué A mí me matan primero No me pides imposibles Le dijo Pedro Zamora Te puedo quitar la vida Y llevarme a tu señora Bájenme a este malcriado Les dijo Pedro Zamora Díganle a este maldito Se le está llegando Se le está llegando la hora Quisieron parar el express Donde iba buena fierrada Treinta mil pesos en oro Era lo que el tren llevaba Aparte de mercancía De muchísimo valor De todo echaron avance Sin tener ningún temor Se llevaron las muchachas De las más que les gustaron Almentado Cerro Grande Ya de allí No las pasaron Desea don Pedro Zamora A los cuatro o cinco días Váyanse para sus casas Para nada las quería Toda la gente lloraba De la mera compasión Era dolor y su llanto De apeseta y de atosto Por ahí va la despedida Por la punta de una mora Aquí termina el corrido Del asalto de Zamora He ieee ft. No hayair Que es el primero Porque es el segundo Él me ha surv guessed